¡Qué bueno estar de vuelta en el 2023! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Que ha sacado una porra extensible! Sí, claro, esas cosas no existen. ¿Qué viene hacia acá? Pues no voy a picar, que lo sepas. ¡Ah! ¡Eh! ¡No te vas a escapar! ¡Ahora estoy contigo! ¡Por cierto, soy Rafferty, viajero del tiempo! Yo soy Mañar, y te hará hecho raras. Mucho gusto. ¿A dónde crees que vas? Senda Forestal. Camino del Coño Dorado. Ya te pillaré. Ya te pillaré. Ya te pillaré. La Pcion de Mense huele es warm. Y ahí te pintamos. Beleza.